Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy expandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam. Me empieba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza.